¿Qué es la visión? Si tiene factor de riesgo se estudia más profundamente, pero por otro lado hoy todo chico que nace tiene que visitar al oftalmólogo, el pediatra o el oftalmólogo le va a hacer un estudio que se llama reflejo rojo que es iluminarle los ojos con una luz potente, ver si eso se refleja en la retina, eso quiere decir y descarta en principio la catarata congénita y después tiene que visitar al oftalmólogo donde le va a hacer un fondo de ojo. Ahí se ve si se terminó de completar bien la vascularización retiniana, si está bien la retina, ahí va a completar el estudio del cristalino y va a empezar a ver si se llegan a ver algunos posibles futuros vicios de refracción. Bueno, justamente hablamos ahora con un especialista que nos cuenta cuáles son las principales patologías que pueden tener que ver con la agudeza visual infantil. El test de agudeza visual infantil consiste en medir la agudeza visual de los niños, se mide cada ojo por separado que es lo más importante para prevenir que haya un déficit en el desarrollo de su visión. En general la visión de los chicos se desarrolla hasta aproximadamente los 6 años y cualquier problema que haya en la visión, que no deje que se desarrolle normalmente, después no se puede recuperar. Entonces lo más importante es tratar de que los chicos sean evaluados antes del ingreso escolar, si es posible a los 4 o 5 años, es lo mejor. Porque cualquier alteración que haya en la visión se puede corregir con un anteojito y eso hace ya una diferencia enorme, porque hace que el chico pueda desarrollar su visión en su máximo potencial. En verdad lo que importa es que el chico pueda comunicarnos lo que ve o lo que no ve. En general uno cuando está entrenado se da cuenta cuando el chico no está viendo una figura porque por ahí tarda en responder o se queda callado, pero cuando la ven ellos responden. Muchas veces cuando en el colegio no prestan atención no es porque son chicos dispersos, sino porque por ahí no ven y en vez de pedir ayuda se dispersan, no quieren hacer la tarea, se copian del chico del lado porque no ven el pizarrón. Los chicos cuando tienen un problema que es unilateral, en un solo ojito, en general son difíciles de detectar si no son evaluados, porque el chico ve bien, no tiene síntomas, se las arregla con un solo ojo. En cambio cuando esto es algo de los dos ojos es más fácil detectarlo a tiempo. Lo importante es, si hay acceso y se puede llevar a hacer una evaluación oftalmológica es lo ideal. Y si no, en la casa tratar de probar tapándole un ojito, tapándole el otro, tratando de convertirlo más en un juego por ahí para que el chico se prenda y no se sienta evaluado. Se le puede poner un parchecito y probar a ver cómo ve distintas figuras a distintos tamaños y si se ve que hay mucha diferencia, con un ojo está cómodo y con el otro no, estar más atentos a que no haya algún problema. Bueno, este test de agudeza visual justamente es necesario, debe ser obligatorio, debe ser tomado en cuenta porque a partir de esto uno puede detectar las distintas patologías que puede tener el ojo. Sí, lo que tenemos que dejar en claro es que cuando a un chico se le detecta una patología de la visión por el fracaso escolar, o sea, el chico fracasa en la escuela, de ahí va el oftalmólogo y se detecta, es porque fallamos en algo y llegamos tarde. A eso no hay que llegar. ¿Existe un momento en la vida de ese niño donde ese test hay que hacerlo sí o sí para tener una referencia? Y a mí me gusta siempre encasillar las cosas porque ayuda a ordenarnos. Bien, dijimos del primer control oftalmológico al nacimiento, generalmente y de acuerdo a los factores de riesgo se hace a los 3, a los 6 meses, se puede hacer otro control al año, se puede hacer otro control durante la primera infancia y nunca tiene que faltar el que es previo al ingreso escolar. Perfecto, o sea, previo al ingreso escolar. Previo, previo al ingreso escolar. Fundamental. Recuerden entonces como siempre que tienen la posibilidad de consultarnos a través de nuestro facebook, www.facebook.com.reddesalud y que está la encuesta de la semana pendiente que tiene que ver con los cuidados o los controles que vos les realizás a las uñas en los pies, ¿eh? Que puede afectar, no solamente a la uña encarnada que puede derivar en una infección, que por ahí no nos damos cuenta y que esa infección después se propaga por todo el cuerpo y puede ser realmente muy peligrosa, como puntualmente aquellas patologías que están relacionadas, como por ejemplo la diabetes, que lo decimos, y el famoso pie diabético. Sí, y no tenemos que olvidarnos de las micosis en las uñas, las onicomicosis. Que son dificilísimas de sacar. Son muy difíciles de tratar, es un tratamiento prolongado, a veces necesita tratamiento por boca, cuando compromete a más de una uña, y son esas uñas amarillas y gordas que se descaman y que uno las ve así como medias feas, bueno, esas pueden llegar a ser, las puedo decir de vuelta, uñas gordas, sí, son feas, son feas. Otro de los temas fundamentales, Sergio, es quién lleva el control de las uñas de los pies, no cualquiera, no ninguna manicura en una peluqueta, cualquiera, dije cualquiera, bueno, cualquiera, porque esto también puede ser peligroso. El podólogo es la persona encargada de realizar, por ejemplo, un, no sé, como se hace un corte. Sí, el podólogo, el podólogo universitario, que tiene el título bien exhibido en su consultorio, pero la persona que va a ver las uñas y va a diagnosticar la patología de las uñas es el dermatólogo. Perfecto. Bueno, ¿ha quedado claro? Nosotros nos reencontramos mañana, estaremos aquí en vivo, como todas las mañanas. ¿Vas a venir mañana? Mañana sí, claro. Está pronosticado Sol, no tenés excusas de ningún tipo. Ya, ya, ya vamos. Ya, si no, el teleférico. Ya, ya. Yo digo, el día que no pueda venir yo por alguna circunstancia, me lo vas a arfagar terriblemente. Sí, 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 sí. Sí, ya, ya todo llega. Bueno, nos despedimos, que tengan un lindo día. Chau, gracias por estar ahí. ¡Gracias!